Lola, ¿qué esperas de la reunión hoy con el jefe de la minoría? Espero que se visualice realmente cuál es la petición que estamos haciendo. Ya han pasado más de dos semanas y hasta hoy la administración de Biden ha fallado para reunirse con los líderes que han estado por alrededor de 10 días frente a Washington y escuchar la petición real del pueblo. Creo que hasta hoy lo que se ha hecho es muy burocrático, con posiblemente pocos resultados porque nada se ha concretado y creo que la mayor expectativa que yo tengo es que esto abra la puerta a reunirnos con la administración demócrata, a que reconozcan las caras nuevas del exilio, a que reconozcan la visualización que damos diferente, un poco más renovada y un poco más firme en cuanto a lo que se quiere con Cuba, no se quiere diálogo. Creo que ya llevamos bastantes décadas haciendo un diálogo que no funciona, queremos una intervención y los Estados Unidos creo que tiene todo, la logística, la inteligencia militar para hacerlo de una manera que salvaguarde la población cubana y que además también promueva la libertad y la paz, que para eso han tenido todas las justificaciones para meterse en Siria y en todos los demás países. Así que no veo por qué Cuba, que es un vecino tan cercano y que ya está demostrado la injerencia comunista dentro de los Estados Unidos y la penetración que hay, por qué no están dispuestos a hacerlo dentro de Cuba. ¿Qué mensaje le puedes mandar a la administración Biden, que ha hecho muy poquito para ayudar a los cubanos o ha escuchado muy poco a lo que piden los cubanos? Número uno, que estoy muy orgullosa de no ser demócrata en estos momentos. Número dos, él está en la puerta de una de las mayores, digamos, decepciones de los demócratas. El masivo es la partida de los demócratas del partido ahora mismo, debido a su falta de, número uno, de condenar la dictadura, número dos, de presionar a la Unión Europea para que también lo haga y se pronuncien en contra de una dictadura. Y todo lo contrario, todo lo que ha hecho es básicamente abrir una puerta de negociación y pasamanos a los dictadores. Mi mensaje es que realmente deba hacer su trabajo, pero no es mi lugar decirle cuál es su trabajo. Él tiene bastantes advisors y que, por supuesto, otra vez vuelven a demostrar de que no están haciendo las cosas como deben hacerlo, porque lo primero que tienen que hacer es esto que está sucediendo hoy. Esto debe haber sucedido hace más de diez días y pues se ha mantenido muy mudo, muy sordo y muy a la derecha del cero, básicamente. Gracias, Lola.